¡Suscríbete al canal! 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 De grabar, pero me ha picado el gusán Y yo digo, voy a grabar un poquito para mi gente, que puñetas Así Pues este Esta serie se está acabando ya O sea, no le queda mucho que digamos Pero que bien poquito Bien poquito, poquito, poquito Porque ya después del reto de la casa Z Después del reto de la casa Z Ya no sé que más le voy a meter aquí O sea, como no me ponga a bailar de gangas Tal en bolas, otra cosa no sé que pueda hacer Por aquí ¿Qué se os ocurre? Menos hacer una casa de diamante Que os quiero un montón Pero me ponéis a prueba Piquito este Voy a usar el de diamante, en serio Sí, un poquito, que puñetas Es que soy muy De esto con los picos de diamante, es que me gustan Y miro de conservarlos A ver si es que necesito un poquito más para arriba Venga, vamos a picar más para arriba Así, venga, métetele, métetele Métetele, chacho ¡Ale, métetele! Jolines, yo creía que podría picar más lejos y no Bueno, pues vamos a picar, 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 picar Y me encanta Tica, 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 tica Un poquito más por aquí, por aquí, por aquí Y otra cosa que me he dejado es de poner el connos metros Sí, pero no sé cuánto llevo grabando Me da igual Ahora, cuando llegue tal Últimamente es que ya prácticamente no lo pongo Porque más o menos sé Cuando me empieza a picar la garganta Cosa mala que me estoy pasando de tanto cascar Porque a ver, a mí no es que me gusta hablar mucho Pero vamos, me tiro como aquí media hora hablando No es que me guste, es que me encanta Y bueno, pues llega un momento que el cuerpo lo nota Que yo, tío, te quieres que haya llegado una puta Que me tiene la oreja raya Vale, pues entonces cuando digo yo Vale, yo creo que llevamos ya lo menos media hora grabando Y hasta aquí podemos llegar Vamos a ver Me voy a comer toda esa parte de ahí Y esto de aquí Desde aquí Así Así, un poquito más por ahí Así Así Y ahora esto Venga Esto se acaba en el momento, señora Esto Lo tenemos alicatado al cuarto baño en 10 minutos Falta un poquito ya Esto no se preocupe A ver Aquí Aquí Me estaba incomodando una cosa Porque Me cago en la leche ¿Veis? Si es que ya sabía yo Digo, estoy muy tranquilito Estoy demasiado tranquilo No oigo cosas raras por ahí, ¿sabes? Y es que lo he tenido a la vez en Pacíficos En Pacíficos Sí, porque soy un caguetis Es lo que hay Venga, venga, venga Métile Vale, ya está No oigo Toma del hijo de puta Mira, chaval Mira que tengo una espada de diamantes Y se usanla, ¿eh? Míralo Qué cabrón Toma Mira, me parece el increíble Gul peludo Toma ya ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, mamonazo? ¿No hay ni más? Pues ya Toma por saco Que yo estoy mis quehaceres Que tengo un curro Vamos a ver Ahora sí Tarantantantantan ¡Olé! Ya tenemos la setita Para podernos hacer la casa en la seta La parte de abajo La voy a cubrir de maderita Vamos a ver Esto se hace tal que así Voy a por la madera Espera ¿Tengo madera? No Solo tengo tres de madera Eso es como el que tiene todo Y se rasca un ojo Mira Tengo carne la que quiera A ver, vamos a poner estas menitas aquí Menitas que no manitas A ver ¿Dónde tenía yo los pedruscos? Aquí Espera Esta grava no mola Aquí Tú, tú y tú No veas macho ¿Cinco stacks de piedra? Es que soy una máquina Pigando nini Es que soy una máquina Soy tremendo nini Y yo me he llevado la zada ¿Para qué? Pues para nada Para hacer el idiota Vamos a dejar aquí las potatoes Aquí las potatoes Por cierto Te agradezco tío Que me hayas dicho Como puñetas se ponen a procrear Los chanchitos Antes era más fácil Cogías Ponías Y te hacías un montón De estos Te currabas un montón De De trigo Y ya está Y ahora no Tienes que írtelo a hacer tú Poquito a poquito A ver Madera ¿He dicho que tenía madera? ¿Verdad que he dicho que tenía madera? Pues no tengo madera Pues entonces toca La hora de la tala Uy Espera He visto que tenía ahí Tintatín Tintatintón No había visto una cosa rara Pero no A ver Nueve Vamos a hacer nuestro ropico Vamos a hacer nuestro ropico de metal Porque es que me da cosa El de diamante No sé Me da cosica Me da cosica el de diamante A ver Tengo aquí para dejar Esto de oro Lo dejo por aquí Aquí mismo Y Este hierro lo dejo por aquí Tintatintantin Madre mía Que poquito falta ya Que poquito Que poquito Joder No crece esto Me cago en la leche Venga Crecer puñetas A ver Vamos a talar Vamos a talar Vamos a talar el arbolico Vamos a talar el arbolico Así me gusta Tintatintatintatintin A ver Vamos a ayudarle un poquito Ay no Con esto no Que se me escurre Dame algo Dame algo Ahí estamos Semillica Horro semillica Ya tenemos semillica Para aquí Ole Y No sé si plantar No Uy Eh ¿Dónde se dijo puta? Míralo Cabrón Es que viene a por mí ¿Eh? ¿Dónde estás? ¡Y! ¿Quién ha visto? ¡Toma ya! ¡Toma por saco, hombre! ¡Mala sangre! ¿Quién ha visto un malasangrijo? Está siempre mirando al acecho Para darme por saco ¿Qué te crees? ¿Que no te he calado ahí? Pues sí que te he calado A ver Esto por aquí Maderica Ya tengo maderita La que necesito Para hacerme el pisito Aquí, aquí, aquí Aquí no hay quien viva Jejeje Eh sí, chiste malo Pero bueno Me ha salido al huevo Que quería hacerle Otra vez para adentro Otra vez que me he dejado otra cosa La escalera Ay, solo tengo dos Ah, pues eso no puede ser Toco hacer Otra escalera Venga Aquí no Aquí, aquí Y esta aquí Con esta me dan tres Y tengo más que suficientes ¡Titi! Me podría ser una manzanita Pero bueno Es que ahora la verdad es que no Porque ya tengo comida Más que de sobras O sea que me da igual Las manzanas Ya sabes lo que dice Manzana en corporezano Ah, sí Y ahora con esto Subimos aquí Nos jamamos esta parte de aquí Ah, sí está Y... ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podríamos hacer? Mmm A ver Baja A ver Uno y dos Ay... Miércoles Bueno Sí, me puedo coger Un cachito de aquí Parece una cosita Y así ya tenemos luz Así Y tenemos ya la casita Z Por aquí puesta Podemos hacer aquí un agujerito Para mirar Otro agujerito por aquí Para mirar Y otro agujerito por aquí Para mirar Olé Ahora ¿Tenemos vidrios? ¿Tenemos vidrioses? ¿O no tenemos vidrioses? A ver Más arbolitos Vale Las vaguitas están creciendo Sí Tenemos vidrios de sobra A ver Con estos cuatro Tres Tres vamos a poner Ahí estamos Así Estamos aquí Vale Vidrios Vidrios Y vidrios Vale Pues Casita hecha Otra casita para mí Ay Ahora que me acuerdo Espera Ahora sé Que es lo que quería hacer Ahora sé Que es lo que quería hacer Tengo el metal aquí Aquí tengo Necesito Creo que eran dos Sí Dos de metal Para craftearme Unas tijeras Ahí están las tijeritas Que no es el cantante De fandangos Y vamos a pelar A la zobeita Ovejita Ovejita Y ovejita Y tenemos Ocho de las no Uy Me habría faltado Un poquito más Bueno A ver si Comen Y me restauran La lanita Vamos a poner por aquí también Así Venga A comer Perras Jodín Bueno Vale A ver Vacas a procrear Tú con tú Y tú Con tú Y tú Con tú Y me saldrá Otra ovejita Que no sé si a las ovejitas pequeñas Se las puede pelar No No se las puede pelar Miércoles Bueno da igual Vamos haciendo Ay 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 si te pego Que no he plantado más patatas Mother of God Ahí se me ha escapado una Ahí se me ha escapado Que si no Doña Frosty Frosty Se me echa al cuello Si 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 Me amenaza Me tiene amenazadito Se como no Me da bien las cosas pechurras Te vas a seguir Tu abuela Digo Vale Nah que va Vamos a ver Eh Vale No es que lo veía por ahí Y a ver si me va a venir Tocándome los pirindoli Que os conozco más Pues mira ya que estás Así Plantado Plantadito 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 Ay Mierda Me quedo sin potatos Yish Que rabia Que rabia Yish Que más podría hacer Es que no se me ocurre nada Gente Eh Estamos esperando A las cañitas Ya tenemos otra más Otra cañita Otra puesta Las Los melones Los voy a quitar ya Porque ya tenemos hecho El reto de los melones Más que de sobras Porque ahora la granja de melones Está hecha Lo mismo que la granja de calabazas Vale Pues ahí Hecho Venga Falta que esto vaya creciendo Vayamos tirando Para adelante Como lo de Alicante Es que voy mirando Que no vengan bichinos Por ahí Estoy mirando Que no vengan bichinos Que si vienen bichinos La liamos parda Es que la liamos parda Eh ¿Y qué puedo hacer yo con esto? Ah mira Me voy a hacer por aquí Por dentro de casa Voy a poner Ah Pico He dicho pico Vale Así Voy a poner uno aquí Así Aquí Uno aquí Otro aquí Otro aquí Y ya está Así Placa Y placa Toma ya Aquí queda más chulo No sé Y esto ¿Y esto con que lo tapo? Pues con piedra Esta Qué puñeta Le voy a meter así Así Chascas Y ya está Ahora Seguimos por aquí Un poquito más Así Esto no tiene nada que ver Con los retos Pero es que Mientras que crece Las cañas Vamos a hacer algo ¿No? Es que si no Es muy aburrido Y es que me aburro Yo no puedo Para quieto un momento Es que ni un momento Puedo para quieto Ahí Así estamos Vale Muy bien A ver Antorchicas Uy Si tengo poquitas Mmm Mira De paso que tengo esto En la mano Y ya voy comiendo Un poquito Ah Me ha quedado Ah sí Que ya te ha quedado gusto Yo Horran trocha Hay bichinos Por aquí arriba Los tengo caminando Por el techo Que os estoy oyendo Chavales Os estoy oyendo Os estoy oyendo Y no me dais La más mínima confianza Ni la más mínima confianza Me dais Bueno Vamos a ver Vamos a ver Bueno pues Ya veremos a ver Que es lo que encontramos Después de haber hecho Este reto de supervivencia Bajo tierra Vale A mi me ha encantado Me ha encantado Y lo único que me había faltado No sé Es un poquito más de aventura Es lo único que encuentro A faltar un poco Algo de ¿Sabéis qué os digo? Me voy a explorar un poquito Porque hemos hecho un poco De exploración A ver Llevo comida Llevo pico Llevo Mis cubos Sí Aquí cubitos Voy a dejar las cosas A ver Aquí Aquí voy a dejar La mitad de esto Voy a dejar Las calabazas Que me sobran Los cuatro Jarbolagos Que no sé Para qué los quiero Pero bueno Esto de aquí Esto de aquí Esto y esto Las semillas Tampoco las quiero Porque ya he plantado Todo lo que tenía que plantar La pala Sí que me la quedo La zaga no Esto fuchi Esto fuchi Y como no queda más sitio Esto para aquí Para aquí Y las tijeras aquí Y la lana aquí Lana y nieve Ah esto es nieve No es lana Es nieve Jate Vamos a explorar Qué puñetas Es que no hemos hecho nada Hemos explorado Bien poquito Con la espada en ristre Con la espada en ristre Por aquí nos hemos ido ya Y hemos visto Que no había Prácticamente nada Pues vamos a subir Para aquí arriba A ver que nos encontramos De momento Zombies Hay más zombies aquí Que en el Dead Island Mira Ahí va Espérate Voy a taparlo Porque es que me conozco Yo veo lava Y me tengo que tirar Mira Acabo de ver Ahí No había fijado Que aquí habían Cosinas Mmm Uy Uy ¿Dónde vas? ¿Dónde vas corazón? ¿Dónde vas corazón? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde te crees que vas? Ahí estoy viendo Cabroncillo Digo carboncillo A ver Mira Esto de momento Lo voy a picar para mí Que no me caiga En ningún pozo de lava Que me conozco Que me tengo más miedo A mí mismo Que un quebrado Ahí tenemos Un montón de cosas Tenemos Cabroncillo Tenemos oro Así Hombre Mira 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 por dónde Bah De carbón se lo había uno Pero de ahora hay un montón Tú Mira que normalmente No encuentro mucho No No encuentro mucho Pero mira Cuando se encuentra Digo bueno Pues lo cojo para algo Servirá Aquí no se tira nada Aquí no se tira nada Hola Toma Cuántos materiales Hostia Pues mira Si lo llevo a saber antes Habría venido por aquí Toma ya Toma ya Toma ya Toma hostia Chiquitín Chiquitín Perdón que diga Chiquitín 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 Bueno 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 Esto ya mola A ver Tú dónde Te estoy oyendo Te estoy oyendo Gañán Te estoy oyendo Y no me da La más mínima confianza Tampoco tú Hola Tú lo que hay por aquí Madre ¿Para qué? ¿Para qué? Mira Ahí va Hijo puta Hola Que no me has dado No me has dado No me has dado No me has dado Ni una sola vez Soy más fuerte Que tú Así Tintatín 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 Chascas Toma el bolsa con el agua Ah míralo ¿Dónde está el horro? ¿Dónde iba el gruñón? Ande va Ande va Ande va Ande va Loca Ande va A ti no te tengo miedo Yo Vamos 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 Fíjalo esto Oye Vuelve esto De explorar No me había liado Cachindena Si es que no me lo decís No me lo decís Cuando veis que me estoy Enredando yo con una cosa Avisadme Porque yo estoy mayor Para según que cosas Y se me olvidan Puñetas ¿Cuánto llevamos ya? Ah bueno 16 más lo que no he grabado Total Solo he tardado un poquito más En renderizar Como una hora y media O dos más Mentira Que desde que tengo El equipo nuevo Uf Antes sí que era una pasada Antes con el equipo viejo Te podías Morir Pero morir Te os lo aseguro O sea Era un vídeo 10 minutos Tardaba 40 minutos En renderizarlo Pero horrible Horrible De todas Todas Mira aquí Metal Que bien Y ahora pues con este Pues va como bastante más rápido Un vídeo de 10 minutos Pues tarda algo menos Mira Mira ahí hay más bichinos Mira por ellos Hola bichinos Toma ya Toma ya Toma Toma ¿Qué os creéis que estáis En Shanken Island? Pues no Los de Shanken Island Son otros Y van apoyados Con artillería pesada Criperiana Vale Esto vuelve para aquí otra vez Mira Allí Esto no lo había visto He visto que tengo Allá atrás Esto de aquí No me había dado cuenta De verdad Ni me había fijado Pero hay que cogerlo Así Venga Y venga Para mí Y para mí Así Lo que voy a hacer Es ir marcando el camino Que me conozco Porque me conozco Vamos a quitar esto Molestas 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 Y molestas Así Aquí otra antorchica Así Vamos a comer Otro poquico Como diría Mi amigo Cristal El murciano Vamos a comer Una poquica Vamos a coger esto De aquí también Allí arriba He visto que había Garboncillo Pero yo he visto Otra cosa Yo quiero ir Por aquí abajo Por aquí Creepy Creepy Fucking creepy A ti si que te odio Cabrón Míralo Pues que te den Por el culo Que no me has hecho Ni cosquillas Mamonazo Que eres un mamonazo A ver que hay por ahí Horro arquero Joder Este es que me da Ahora me da Ah pues no No me ha dado Toma leches Toma leches Toma leches Pues ahora te jodes A que escuece Vale Bueno Vamos a subir un poquito más Un poquito más Así Joder De donde vienes colega Manda huevos Hola Hola Puto creeper Puto creeper Toma creeper Ay A cascarla Oy 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 Pero esto que es Mira por donde Lo que me he encontrado Mira por donde Lo que me he encontrado A que escuece Ay A que escuece Toma ya Es que me encanta Usar la lava Ahora tal como está La lava por ahí Yo tranquilamente Le pongo un pichurro Aquí encima Ahora le echo Una poquica de agua Para que no me queme el baú Para que no me queme el baú Para que no me queme el baú Para que en el baúlito Mira Cuatro de pólvora Lingote Trigo Y un cubo Bueno Pues no está mal No está mal No está mal No está mal No puede hacer nada con esto Si fuera de esqueletos Aún miraría de hacer alguna Alguna rampa de mobs Algo por el estilo Que mola Pero siendo para esto no Así Plascas A tomo por saco Pamito A ver Que no me quiero perder Ni quiero que te pierdas Venía por aquí ¿Verdad? Si Por ahí abajo Yipi Creo que si Yo es que me pierdo De la forma más fácil Que os podéis llegar a imaginar Necesito Un mini-crack Con GPS Tico-tico-tico Tico-tico-tico Bah Pues me estoy hinchando A coger materiales Gente Me estoy hinchando No sé Aún me dará la pena Y me voy a hacerlo En la casa de hierro En Skygrid no Por eso En Skygrid no Que ahí puede acabar El loco perdido Onda Que Madre mía Lo que me pasó En los rodillas Ahí perdiéndolo todo Dios mío Yo creo Mañana Creo que grabaré Mañana grabaré Skygrid Lo tenéis En un par de días Porque a mí me gusta Grabar los vídeos El día anterior Más que nada Por si se te ocurre Alguna otra idea O alguna cosita O algo Bueno pues Puedes retractarte Un poquito Y empezar otra vez El vídeo Hacer otra cosa Ah mira aquí Ha crecido ya Un poquito más de esto Plascas Toma ya Mío Sí, sí, sí Mío Pero hay que plantarlo Lo planto aquí Venga Tarín 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 No tengo hierro Ni nada Gente Madre mía No tengo hierro Ni nada Y aquí se me ha hecho Una casita chula Al final Mira, mira Qué bonito Mira Parece que no Eh, la mansión De los Rocamora No sé si será Algún apellido De verdad Creo que sí Pero bueno Por si acaso Perdón Los Rocamora Pero parece Un apellido De prestigio Es Campichurre Campichurre Mira Ya que estoy Voy a vaciar esto Un poquito Tintarín Tarín 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 Tontirón Ay, por cierto Si tenéis algún mapa Que hace tiempo Que no lo digo Y no me No me importa El poner a prueba Todas vuestras sugerencias ¿Vale? Porque precisamente El mapa de De Skygrid Lo encontré Gracias a vosotros Fue un suscriptor Ahora no me acuerdo Quién fue No sé si fue Lucas Ahora no me acuerdo Ahora no me acuerdo Quién fue Lo siento, tío No sé quién fuiste Que me hizo el gran favor De enseñarme El mapa de Skygrid Y me dijo Oye, tío Pruébalo Y a ver qué te parece Tío, hombre Tío, pues de momento Va bien Y me parece divertido Ahora me parece una santa putada Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? A ver Para eso estamos Vale Con esto Vamos a dejarnos Tres solo He dicho tres solo Para hacernos Otro pico Otro piquito Otro piquito Pin, pin, pin Pin, pin Aquí Vale Y me parece Lo que voy a hacer Es horror Para que vayan Haciendo las cosas De dos en dos Tiro Toriro Así y así Vale Vale En marcha Y en marcha Tiro 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 Mira, tengo para hacer Para dos bloques de hierro O sea No rindo a la ganancia De lo que tiene que ser Hacer una casa Mira, tengo el cofrecillo Voy a poner el cofrecillo Aquí Hala Ojalá A ver Que me había dejado más cosas Que más cosas Que más cosas Que más cosas A ver ¿Ha crecido algo más esto? ¿Ha crecido más esto? No ¿Cuánto tiempo llevamos? Sobre la media hora pasada Creo que Media hora pasada Pues yo creo que va a ser Momento de irse despidiendo Esperad un momentito Que cojo el cabroncillo este Así Y así Dejaremos huequito Vamos a hacerle un pari más chulo Así 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 Y así Toma ya Como si fueran unas escaleras Que fueran a algún lado Pero no llegan a ningún sitio Toma y toma Venga Pues esto ya está Niquelado Pero niquelado 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 A ver Vaca Aparta Vaca Que he visto aquí A ver si puedo poner A procrear un par más Tú Con tú Vaca con vaca Y vaca Con vaca Vale Pues ya tengo más vaquitas Ay Las tijeras Las tijeras Las tijeras Bueno Da igual Da igual Porque si no me enredo Y me tiro media hora Despídame Así que bueno Otro reto El reto De la De la casa Z Reto cumplido Y vamos a dejarlo Vamos a dejarlo Por hoy Dejaremos que esto crezca Y después Tiremos a más aventuras Así que sin más Me despido de vosotros Espero que os haya gustado Os ha gustado Like y favoritos Espero vuestros comentarios Vuestros consejos Y vuestra ayuda Y si tenéis Alguna cosa que decirme Y para ver más vídeos Suscribiros a mi canal Que es vuestro canal Hasta luego chavales Nos vemos en un nuevo gameplay Bye